Cuando ya la sangre no corra en mis venas Y mi corazón deje de palpitar Y el último aliento de vida se vaya Sé que ya mi vida llegó a su final Cerraré los ojos aquí en este mundo Pero ya en el cielo voy a despertar Y tal vez me lloren porque ya mi cuerpo Aquí en esta tierra ya no lo verán Pero yo les dejaré aquí mis canciones Y sé que al oírlas me recordarán Y aunque ya no van a escucharme cantarlas Sepan que en el cielo volveré a cantar Esta vida que ahora tengo Solo la tengo prestada Cuando me llamen a cuentas Voy a tener que entregarla Pero me iré muy contento No tengo temor de nada Para mí el vivir es Cristo Y el morir me es ganancia Sé que en esta vida solo voy de paso Y un día de este mundo me tengo que ir Y cuando eso pase no quiero tristezas Quiero que contentos se acuerden de mí No quiero que lloren pues yo voy al cielo Y que esta canción me la canten a mí Esta vida que ahora tengo Solo la tengo prestada Cuando me llamen a cuentas Voy a tener que entregarla Voy a tener que entregarla Pero me iré muy contento No tengo temor de nada Para mí el vivir es Cristo Y el morir me es ganancia